¿Cómo? ¿Cómo? Llegó la revolcada a Zancapulco En la pista de Santiago se formó la revolcada En el que no se revolca pa' le daba una mojada En la pista de Santiago se formó la revolcada En el que no se revolca pa' le daba una mojada La revolcada, la revolcada, a mi vecino le dio la revolcada La revolcada, la revolcada, a mi vecino le dio la revolcada Ay, 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 y cuenta la gente que en Acapulco se revolcaba En la pista de Santiago se formó la revolcada En el que no se revolca pa' le daba una mojada En la pista de Santiago se formó la revolcada La revolcada, el que no se revolca pa' le daba una mojada La revolcada, la revolcada, a mi vecino le dio la revolcada La revolcada, la revolcada, a mi vecino le dio la revolcada Y cuenta la gente que en Acapulco y en Copacabana se revolcaban y se revolcaban A ver compadres, vamos a hacer el ambiente Y vamos a empezar con los hombres Los hombres trabajadores infieles de Acapulco A ver compadres Y los hombres, y los hombres se revuelquen ¡Así! ¡Que se revuelquen los hombres! ¡Que se revuelquen! 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 ¡Que se revuelquen los hombres! ¡Que se revuelquen! ¡Que se revuelquen! ¡Revuélquen! 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 Bueno, ¿y dónde están esos hombres? Esos hombres fieles Somos poquitos, somos poquitos Poquitos pero sinceros Que van a tomar las mujeres Esas que nos dominan Esas que nos quitan la quincena A ver mujeres Y las mujeres Y las mujeres Se revuelcan Así Que se revuelcan las mujeres Que se revuelquen 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 Revuélvete 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 Armbré Que gire 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 ¡Ahí! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, las mujeres vírgenes Una mujer virgen en el centro que se revuelca Que enseñe como es la virginidad Y las mujeres chingonas en el centro dicen Y las mujeres, y las mujeres se revuelca Así Que se revuelca las mujeres, que se revuelca 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 Revuébate, 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 revuébate Revuébate, revuébate, revuébate Que viene, que viene, 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 ahí Y nos despedimos por reclados mágicos A ver compadre, se despide la revolcada y dice ¡Epa! ¡Una! ¡La oruga! ¡Se acabó! ¡Se acabó!